le pueden enviar mensajes con el hashtag cooperativa opina solo buenos, solo buenos mensajes buenos y malos también, Julián y también a través del whatsapp del más 569-788-807-70 Julián Eiffelman, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes Oye Julián, la última vez que estuviste con nosotros Es cábala esta radio para mí, ¿tú sabes? Más o menos cábala, ¿te acordás cuál fue la última vez que estuviste acá? Antes de pasar palabra, ¿no? No, pero esa misma tarde No, verdad, déjame llamar a mi mujer para que consiga ahora el tiro Para que estacione la ambulancia en la puerta Porque ese mismo día, pues yo no estaba, pero estaba la Cecilia Ese mismo día fue el día que en la tarde te dio el infarto Un jueves, y tú me escribiste y me dijiste Me siento tan mal y yo, tiene nada que ver Oye Julián, ¿te has portado bien? Esas son casualidades de la vida, no tiene nada que ver Me he portado bien, estoy, estoy, a ver, estoy más gordo Eso es una realidad ¿Y eso por qué? Desconozco las razones exactas Me imagino que tiene que ver con que he dejado de hacer deporte Durante, me pidieron los primeros seis meses Ahora estoy retomando el deporte Y eso, eso para mí es importante Yo soy muy deportista Entonces, fútbol, hago, como está, como CrossFit Se llama Speedworks Entonces, dejar de hacer deporte durante seis meses Ah, pero si hay deporte, ¿qué dimensas? Sí, sí Y por eso engordaste Y el tema es que las pastillas, muchas pastillas cambian metabolismo, anticoagulantes Entonces, finalmente, a mucha gente que le da un infarto, adelgaza después A mí me pasó el efecto contrario Y me fui pasando la barra de los cien Ya viene el May Day, May Day Y, pero estoy mejorando Estoy, estaba en 106, ahora estoy en 105.5 Pero ya te autorizaron a hacer más ejercicio Sí Pero no, claro, no eso, ni tampoco fútbol competitivo Puedes jugar con amigos, tígame la pelota, no me pegáis codazo El problema es que el que está acostumbrado a jugar en serio como tú Hasta esas pichangas se las toma en serio Es que, ¿sabes cuál es el tema? El tema es el anticoagulante, básicamente El anticoagulante es un remedio que genera que si te llega un golpe o un codazo, qué sé yo No coagulas tu sangre, entonces puede sangrar mucho O se puede crear otro coagulo Yo tengo tendencia a hacer coágulos, por eso me pasó, es familiar, es genético ¿Estás con miedo de ahí para adelante o ya se ha pasado todo? No, no, no tengo ganas de que me pase nada La verdad que no es miedo Tengo ganas de vivir muchos años Tengo tres hijos, básicamente Y lo que quiero es poder verlos en sus etapas Es eso, no hay ni la pega, ni la... Es eso Entonces, y ver a la U con un estadio Tengo todas las ganas Y hay el pucho totalmente por la casa, ¿no? Sí, pero... Muchísimo No, sí, pero no es algo que haya influido Todo influye en la vida Pero finalmente a mí me dio un accidente En el momento en que mejor me sentía laboralmente feliz Trabajo lo que tengo que trabajar Pero me tomaba mi día para hacer deporte Tranquilo, pasándolo bien Y me viene esto justo un día que iba a hacer deporte Y me sentía perfecto Y me dio... Y mi abuelo y mi padre tuvieron, digamos, un infarto por coágulo Es un infarto diferente al otro O sea, es decir, es un trombo Es como el que le pasa en la pierna O a alguien le pasa en el... A mí pasó, pum Y te tapa una arteria Repentinamente Entonces, todo lo demás No tenía que ver Fluye, pero no es... Ahora, tú... Si yo fuera tu doctora Tería, a ver, pero para un poquito, Julián Porque trabajas demasiado Ahora se pasa palabra Grabando todos los días Todos los días Y ahora un nuevo programa O no tiene ninguna importancia Eso que te estreses Que corras Que te canses Que duermas poco No, pero trabajo como toda la gente No es que no quiero decir una frase Es decir, esta frase es como Va a quedar bien con la gente No De partida del canal Se ha preocupado Yo quiero decir Se ha preocupado de que, por ejemplo Yo tenga los viernes libres Siempre Se cuidan O sea, pocas personas pueden darse el privilegio De decir Tengo todos mis fines de semana Son fines de semana largos Yo no trabajo los viernes ¿Pero cuántas horas trabajas por día? Está bien, pero no trabajo los viernes El jueves De repente puedo tener una cosa Eventualmente Pero mi semana se concentra fuertemente Entre lunes y miércoles Efectivamente son jornadas Hacemos pasapalabras Ahora hacemos PH Podemos hablar Pero cuando tú estás feliz Y haces cosas felices Y el equipo de PH Y el equipo de pasapalabras Se preocupan de De que almuerce viene De bebidas de descanso De tiempo para estudiar En el canal Entre programa y programa Finalmente las cosas Funcionan Fluyen Tengo que trabajar Como todo el mundo Yo no No soy empresario No puedo trabajar Dos horas al día Irme para la casa Y a jugar golf Además no sé jugar ¿Me entendió, no? Es que pasapalabras Es tan exitoso Que uno podría pensar Ya con eso Basta Encima tienen una nueva Hay variedad En fin Y uno te ve siempre Con el mismo ánimo Haciendo bromas Bailando Con mucha energía Sí, porque pasapalabras Es un programa Que amamos mucho El equipo que lo hacemos Es un programa que además Que a partir de una vez De la semana Estamos en cinco No esperan el éxito El nivel de éxito O sea que le fuera bien Yo creo que lo espera Todo el mundo que parte De un programa lo espera Pero este nivel de éxito Yo creo que no lo tenían Ni ustedes tan claros Honestamente Que se convirtiera Como en una especie Como de fenómeno No, no lo esperaba Es difícil Yo creo que esas cosas Se pasan dos veces En quince años En quince años En distintos ámbitos De la vida Que algo de repente Parte una vez a la semana Y ya estamos en cinco Llevamos casi Un año y medio Estamos No estoy seguro Pero como quince meses Por ahí Sí, pues parte verano Dos mil dieciocho Aparte en enero El primer domingo de enero Del dos mil dieciocho No menos Un año o cuatro meses Claro Y el programa Nos ha ido aumentando Pero le va bien Anoche Fue increíble Entonces tú decís Bueno La gente no se aburrirá De repente Y no, pues no pasa Entonces también Los argumentos del canal Son razonables Son entendibles Es un programa Que tiene que Es una teleserie Tiene una continuidad De un día al otro Claro Tiene tensión Claro Julián le va a Tiene mucho show No es solo el concurso O sea, está esa tensión De que se puede llevar Ese súper premio El rosco Que hemos entregado varios Y que queremos que este Que ya se ha acumulado Y está en pozo histórico Tú sabes que nunca La televisión chilena Ha tenido un premio tan alto En la historia La televisión chilena Un premio tan alto De manera individual O sea, que una persona Se puede llevar No sé cuánto estamos Doscientos Se puede llevar ese premio Maravilloso Pero queremos entregar La gente cree Que hoy se están guardando la plata Es un pozo Nadie se guarda la plata La plata sale igual Y se va a ir Para ti o para ti Pero se va a ir Digamos Oye, vas a tener que Cobrar derechos de autor Acá al aire libre En cooperativa ¿Por qué, Cecilia? Porque inventaron A dar un espacio Que se llama Pasa Pelota Y donde hacen preguntas No nos inspiramos en nada Nada Se nos ocurre a nosotros ¿Y cómo funciona? Sí Diez preguntas De trivia futbolística Y deportiva Pero con letra Con M No, no, no Equipo de fútbol No, no fue tanto el choreo No fue tanto No son diez preguntas En modalidad nadie sabe Para quién trabaja No hay contín a la jota Porque ya sería mucho Y son preguntas Que hace pelotazo además O sea, son preguntas Preguntas ¿Por qué está con el pelo tan parado El pelotazo? Que se peina con un imán Pelotazo, sí Es un nuevo look Y el que Le escribí, le dije Bájate un poco Ponte un libro arriba Pero no Y el que contienta Las diez preguntas correctas Y llega una camiseta De fútbol Ah, invíteme Está buena ¿Queréis participar? Sí Yo la abuela Para la tía futbolera ¿En serio? No, ya lo vamos a organizar Y vamos a hacer Ahora estoy más viejo Pero era bueno Tengo mala memoria Pero la abuela ¿Cuántas veces salió campeón En la Universidad de Chile? Diecisiete Ya ¿En qué año fue la primera vez? Cuarenta ¿Y la última? Hace un ratito ya La última Estos campeonatos cortos A mí me enredan Pero la última fue ¿Con Guillermo? La última fue con Guillermo Hoyos Inmerecidamente Ahí te tuvieron que ayudar Pero no sabes el año El año antepasado Inmerecidamente Inmerecidamente Es un título que se me olvidó El día siguiente Aunque nunca se olviden Bueno, ¿podemos hablar? Oye, nuevo programa Además de Julián Efelman Este ahora se dedica a conversar En el primer momento Están todos parados Alrededor de un bar Punto encuentro Punto encuentro Entonces, eso es La condición es decir la verdad Y nada más que la verdad Y nada más que la verdad Y si yo puedo decirte Sí, Julián Yo iba a decir la verdad Y te cuento cualquier cuento Para que chivas, ¿no? Claro Un detector de mentira, ¿no hay? Mira, sí Lo primero que hay Es estar en el bar Y pasan a una especie De estas con máquinas de aeropuerto De esta luz verde-roja Que el otro día Alguien me preguntaba Oye, pero ustedes arreglan Si sale verde-roja Para que yo a Sebastián Le pregunte Porque le tenemos una pregunta A Sebastián Y no a la Cecilia Y yo le digo Mira, lo arreglamos Tanto como uno A veces cuando va al aeropuerto Dice, tiene algo que declarar Y como que te pines con cara De este Tiene tráfico de algo Entonces te ponen la roja Claro No se arregla, pero Se conduce Es un software Claro Se conduce Se conduce Un poquito Y ahí pasa pregunta corta Y luego vamos al punto de encuentro Que es la gran novedad Es donde está la carne del programa Lo que a la gente le encantó En el capítulo uno Y es lo que en Argentina más Que es el original del programa Ha causado fenómenos Y es una terapia La gente dice Uy, ¿por qué están parados Tanto rato? Eso me dijeron Sí Ahora le pusieron un taburete Es como una polla cachete Claro que Gaby Hernández En el primer capítulo Terminó como sentad Y tenida en el borde Pero sí, pero ¿sabes qué? Esto es como una casa Un invitado No voy a decir quién Pero en un capítulo Que grabamos ayer Me dice Oye, ¿puedo fumar acá? Un pucho Un ex ministro que fuma mucho No te quiero decir quién Ya es medio ruso Medio rubio Sí, bueno para hablar Me dice ¿Puedo fumar acá? Entonces yo le digo No En mi casa no se puede fumar Entonces le digo Pero sale al jardín Que es mi jardín Y salió Y la invitada Como se separa Y va Y está bien Otros van al baño Es parte de La naturalidad del programa Y el punto encuentro Está estudiado psicológicamente Eso es una terapia Grupal No es que yo sea terapeuta Ni me crea terapeuta Pero es mi rol Yo planteo temas Avance al punto de encuentro Los que consideran Que tener sexo Dos veces a la semana Es poco Desde preguntas como esa Hasta los que robaron Algunas en el supermercado Avance al punto de encuentro Los que Están a favor De la despenalización De no sé qué Avance Aborto libre Oye, ¿pero te ha pasado alguna vez Que no avanza nadie? Pasó Que hagan preguntas Que no ha pasado nadie Y es ¿Cuál, por ejemplo? Mira El uno que pasaron No acuerdo Pero el uno que pasaron Todos creo que fue En el capítulo Que se emitió Que me sorprendió Porque tienen un ego Muy alto Avance al punto de encuentro Los que se encuentran buenos Para la cama Y todos avanzaron Avanzaron todos Todos A mí me preguntáis eso Y yo con la honestidad Brutal Te voy a decirte Que yo no podría avanzar Digo, no ¿Me tiré muy para abajo? Sí No sé, habría que preguntarle A otra persona No, es por Uno Y es legítimo Y los demás Ya pasó ese programa Ya se dio No, no pasó No, pero se ha pasado uno Nomás ¿Verdad que uno nomás? Hablamos de la crisis De la iglesia católica Hablamos de Todo desde la experiencia personal Pero yo no te voy a preguntar Pero yo no te voy a preguntar A ti Cecilia Y tú voy a decir Y Cecilia Tú cuando eras chica Sufriste No, no, no Yo no te voy a preguntar Yo voy a decir temas Y tú tienes que Si tú quieres salir Por ejemplo En un capítulo Que se emitió Miguelo Que es bueno para hablar Miguelo Estuvo muy callado Muy para adentro A partir de las experiencias personales Digamos En unos temas que hablamos De la pérdida O accidentes De algún hijo O hija Y él No quiso hablar Yo lo miré Él estaba atrás Yo lo miré Y le dije Miguelo Respeto absolutamente Tu silencio Y llegamos hasta ahí Y él valoró mucho eso Y a mí Ese es mi estilo Y además que ese silencio Lo dice todo Es muy decidor Y ese es mi estilo En este programa No se obliga a nadie No es un programa De entrevistas No, esto es un programa De conversación ¿Qué te pasó Cuando te lo ofrecieron? Es un formato Que los que tiran La mejor televisión O de cable Ya lo pueden haber visto En Telefe Porque lo dan en Telefe Es súper exitoso Le va muy bien allá Y el gran público No, no lo ha visto Pero cuando te ofrecen Este programa ¿Qué te pasó? Venías del éxito de Pasapalabra Que sigue muy vigente Cuando te hacen esta propuesta De este tipo de formato De confesión ¿Qué te pasó a ti? He hecho programas Perdón He hecho programas de entrevistas He hecho cosas así Pero este programa Hay que sentarse Hay que sentarse a escuchar No es Pasapalabra ¿Me entendió? No es Pasapalabra Que vamos un juego Al otro No es el show Es el show de Julián No hay humor Es un programa Donde yo tengo que cambiar El switch Cosa que me he ido aprendiendo A poco Y voy a ir a tratar de mejorar Siempre de menos a más Y escuchar Y no yo contar de mí El otro día Alarrimo Una crítica decía En una columna Al programa decía Que él es fantástico Que él le encanta todo Pero decía Como uno lo marcaba Como un error De por qué no aprovechan a Julián No solamente como surtidor Como el terapeuta Sino que también que Por ejemplo Si hablamos del accidente automovilístico Cuente él Su experiencia No po Ahí me encanta Alarrimo Pero en ese punto No es el sentido del programa Tú no eres protagonista No Y no voy a contar O sea Puedo yo participar Pero no te voy a Si tú estás hablando de tu tema Oye a mí también me pasó Seba Y una mejor Claro No es verdad Pero si esto de Por ejemplo Esto de la verdad Que hay que decir la verdad Esa es la idea Esa es la idea Si yo te pregunto Por ejemplo Una pregunta podría ser Julián ¿Tú fuiste infiel alguna vez? Sí, sí Por ejemplo Es una pregunta que puede salir ¿Así se pregunta? Eh No No Te tengo que decir No, no es No es Julián Tú fuiste infiel alguna vez Es Avance de los seis Estamos así como una cosa así Es el punto de encuentro Avance al punto de encuentro Parece acá en este estudio Los que han sido infiel Muy bien Los felicito Se paró Julián Y se paró Cecilia Ahí contamos No, a ver No, no A no porque la idea Conta Mira, ¿sabés qué? Me da cuenta Ha salido mucho Así como Porque uno está sacando rayas Para su Me sentí bien Me sentí bien El santito A todo esto Perdón, quiero decir No con esta mujer Ah, porque me está escuchando La Daniela ¿No? Antes, por supuesto No Pero valen los pololeos Así como de adolescencia ¿No? En los pololeos Que alguna Había salido alguno Pero Sabí la conclusión Que hemos sacado Nunca tan leche La conclusión Que hemos sacado Mucho Que me ha llamado Atención Hemos tenido ya 12 18 invitados Hemos hecho 3 capítulos ¿No? Uno que sale este viernes Y ya grabamos El que sale Sí La gente nos dice ¿Por qué no van en directo? Porque es difícil Porque tienen ciertos Rituales Que Claro Lo grabamos encima Pero no van Lo que más ha salido Es que la mayoría de la gente No cree en la monogamia Fíjate Que es una Y lo dice con honestidad Digamos Desde ministro Hasta Farándula Hasta deportista Claudio Borgi En el capítulo de este viernes Está Memorable Está memorable Pablo Salaquet Imperdible Udi Está memorable O sea yo creo que ya El sábado Lo sacan Va a ser Que la gente lo vea Porque va a ser tema Conversación Para el fin de semana Que es lo que nos pasó Ya en el primer capítulo Que era casi capítulo 0 Y que la gente le gustó Y que el sábado Ya en la puerta de la cuarta La declaración El Lucho Ñeco Revelando Cosas respecto de su vida Después llamó y dijo Oye no se habría contado mucho La Javi Ezevedo Que estaba sufriendo Por un amor La Gaby Hernández La actriz La Gaby Diciendo que ha consumido todo Que le falta solo el peyote Digamos Es Un problema De conversiones Pero no obligatorias Yo te invito A pasar Pero no te digo directamente Y este bien Dijiste que está Borgi Que está Zalaquet Está el Rumpi La Karen Dogenweiler Ya La Javi Ezevedo Ajá Y Ahí estamos por seis No importa Son seis Nombre cinco Me parece Perdón Bueno Pero te tiene muy Apasionado Veo el programa Estás muy entusiasmado Estoy muy entusiasmado Porque es un programa Que nos ha gustado mucho hacer Es un programa Amable Eso es lo que buscamos No es un programa Lo que queremos es que Después de esta terapia Entre comillas No me creo terapeuta Es una manera de escribir el programa Así como que te digo Show de goles Es un asado De amigos Pasapalabra Es un juego Permanente Esto es una especie De terapia grupal El primer grupo quedó Se hicieron un chat Entre ellos Gente que no tiene nada que ver Una con la otra Que no se habían visto Hasta el día Que se encontraron ahí Quedé contento El equipo quedó contento Es un equipo fantástico Liderado por Carlos Valencia Por Larroa Y por Garcini Estamos Tu equipo De hace un buen rato Y el equipo pasapalabra Y el equipo heredero Del primer plano también Y es el equipo periodístico Que trabajaba en primer plano Y que para ellos También ha sido una experiencia Reinventarse Reinventarse Pero a partir de la experiencia Que tienen Ellos son En la entrevista En la profundidad Olvídate las fichas de información Que me pasan de cada invitado Hacen un trabajo fantástico Un trabajo de joyería Las chiquillas Un trabajo de joyería Y eso Eso es valorado Porque además Entienden que este es un programa Donde todos tienen que irse felices Esa es la idea del programa Pueden pasar cosas polémicas Pero Muchas veces termina Más bien tenso que feliz Claro Pero está bien Pero era otro programa Que también fue muy exitoso Y era otro tipo de programa Este es un programa donde Tú vienes Y le dices que te vayas contento Liberado Oye Después de De lo que fue la salida de TVN Me acuerdo que te golpeó mucho Después de De llegar aquí a televisión De hacer el pasapalabra Todo esto La enfermedad Mirando la historia para atrás Lo que pasó con Con la muerte de Felipe Que te toca asumir el matinal En fin Tantas cosas que te han pasado En tu cara de televisión ¿Podemos ya de una vez por todas Decir que este es el mejor momento De Julián Eferbein En la tele? Sería Es un muy buen momento Pero sería injusto decirlo Porque He tenido momentos Importantes Los momentos No tan exitosos También son Son momentos importantes Yo creo que En términos de éxito De estar contento De tener Dos equipos fantásticos De trabajar Con el cariño Que hacemos PH Y pasapalabra Sí Pero también he hecho Fiebre al aire Talentos chilenos Que han sido fenómenos Digamos En su minuto Y el pase lo que pase Fue un programa maravilloso Donde aprendí todo Lo que trato de poner En pantalla De personas como la Karen Como Felipe Como Daniel Zagüez Como la Andrea del Horto Pero hoy te veía más maduro El éxito Ahora sí Que es distinto Claro Pero también Tú conmembrás El buenos días a todos La experiencia del buenos días a todos De la manera en que hay que Asumir y llegar Y de lo que fueron Esos cinco o seis años Es donde yo creo que más Crecí y aprendí Desde el dolor No fue fácil ponerse ahí Yo creo que ahí Era En una misión En la vida Ya me han mandado Varias señales Y son lugares Donde yo tengo que estar A mí me gusta estar mucho En los malos momentos A acompañar a la gente Yo siempre digo Mis amigos Soy mejor amigo Cuando tú sufres Soy mejor amigo Que cuando estás alegre De repente Si estás triste Voy a ir a acompañarte Te voy a abrazar Cuando te entregaron un premio Capaz que ni te llame ¿Me entendís lo que te quiero decir? O sea Yo aparezco cuando Los menos aparecen Eso es cuando a mí me gusta Estar y acompañar Entonces Sería injusto decirte Que un buen momento Significa O un momento importante Significa solamente el éxito Porque a mí es súper variable el éxito Yo estoy muy contento Nos ha ido muy bien Al canal Le ha ido muy bien Tender me encanta Como compañía Y el canal Y estoy contento Ahora Julián Por ejemplo Pasa palabras Si bien es un programa De entretención Uno aprende también La gente aprende Y la gente en la casa También cuando lo está viendo Empieza a pensar Juegan Con los hijos En fin En ese sentido Mientras te entretienes Vas aprendiendo Ya ok En el caso de PH Es un poco como Usmear en la vida privada A la gente No No porque no es un programa Yo no usmeo nada Es un programa Pero es el resultado Que finalmente yo voy a conocer Más de la vida íntima De esas personas Sí Pero porque ellos quieren Decirlo Es un programa liberador Es una terapia ¿Y yo me puedo ver Identificada con...? Me imagino que sí Depende de la historia De cada uno Porque además Además en el programa El programa permite Que cada uno cuente Lo que quiere contar Yo no tengo preguntas dirigidas A Sebastián Esnaola O a Cecilia Robaretti Oye pero ¿Te ha pasado de invitados Que no quieren ir? Por justamente No verse En esa situación Claro Mira no soy el que Llama a los invitados Salvo que tenga una relación De amistad o afecto Si quieren invitar a Cea Yo lo voy a llamar O a Felipe Bianchi Yo lo voy a llamar O a Cecilia Para convencerte Te va a decir Ceci Te voy a llamar Pero es un programa Si dice que no A la primera llamada Lo llamo yo Pero es un programa Donde me imagino Que le habrán invitados Que han dicho que no Pero ¿Sabes qué? Nos ha pasado algo increíble ¿Qué? Nosotros tenemos una mezcla El programa siempre Por formato Tiene uno o dos políticos La mezcla tiene que ser así Uno o dos políticos Uno o dos del deporte Uno o dos de la farándula O de la televisión Otro de la música Por decir Entonces esa mezcla Variopinta Como se dice En la radio Es la gracia La gente quiere ir La gente ahora ya llama Quiere ir Quiere contar Este es un programa No sé si hay muchos espacios En la televisión Donde la gente hoy día puede ir No te puedo creer Que ya no hay quieren ir Igual un poco Blanchita Así como Oye invítenme No claro Pero tiene ganas El otro día El Rumpi O la Karen O ayer una invitada Me dijo Una destacadísima actriz Me dijo Tengo susto Casi se quería como ir Hay cosas que no quería contar Y después grabamos tres horas Y después me dijo No me quiero ir Me pasó como una hora Oye Nos queda nada Ya me están diciendo Que nos tenemos que ir Pero no puedo dejar De preguntarte Sobre ese episodio Bien desagradable Que tuvieron en pasapalabra Que tuvieron que bajar Uno de los programas Porque uno de los participantes Estaba acusado de pedofilia ¿Cómo se vivió eso? Para ti Que nunca te sorprendiste Nunca te imaginaste Que esta persona Una sorpresa tremenda Porque eso salió Eso se empezó a comentar Una vez que se estaba emitiendo El programa A ver Yo quiero decir una cosa El equipo El equipo de casting Que funciona independientemente El equipo de casting No es la PDI Por supuesto El equipo de casting Hace tres o cuatro filtros Y tres o cuatro pruebas de casting Las personas que llegan Llegan Se les pide los antecedentes Y los antecedentes Dice No tiene procesos Ni problemas Ni hastido condenado Ni nada Por lo tanto ¿Quién más vas a investigar? Luego esa persona salta esto Y la persona Salió a este tema Y se decidió Por un tema editorial del canal Por un programa familiar Eliminar ese capítulo Pero nos enteramos ahí Esto es un caso Creo que en el 2008 En el ministerio ¿Y cómo se enteraron? ¿Alguien lo Por las redes sociales? Por las redes sociales Es lo mismo que cuando salió La polémica de hoy Julián Al Nico Gavilán Que favorito Lo eliminó Juan Pablo Rojas Que es amigo de Julián Primero Ningún amigo mío iría al programa Porque me preguntaría Yo tengo amigos que me han dicho Oye, soy seco para el rojo ¿Puedo ir? No, le digo yo Juan Pablo Rojas De un gallo que trabajaba En show de goles Que es un programa que yo dirijo De Contestorio Unión Española Pero así como él Yo me encuentro ahí En el set con los participantes Entonces yo le dije Oye, Juan Pablo Y el tipo es una eminencia En la Biblioteca Nacional Restaurador de libros ¿Por qué lo van a eliminar Si pasó todos los castings? Digamos Y no es amigo amigo No, amigo mío Sí, lo conozco No por eso va a ganar Digamos ¿Me entendió, no? Bueno, ahí está entonces Julián Eiffel Contando sus Su gran momento Sus buenos aciertos televisivos Con pasapalabra Y ahora este nuevo programa PH No se lo pierdan este viernes Porque él ya nos hizo Algunos adelantos Que no lo podemos contar al aire Pero les aseguro Que lo que nos ha contado Es absolutamente imperdible O sea, va a ser té Bueno, el fin de semana Ni que dudarlo Ni que dudarlo Viernes a las diez de la noche Tú vas a hacer su copita de vino O dos o tres O su botella Y escuche Bea, PH Que está bonito Es lindo conversar Sentarnos a conversar Además con mucha tranquilidad Así que es imperdible Todos los viernes a las veintidós Que te siga yendo súper bien Julián Un gusto verte A usted Que le vaya muy bien Como siempre Saludos a su hija Gracias Y a usted Me encanta verlo Usted sabe Muchas gracias Éxito Siga así Igual Chau, chau Llegamos al final Ya vienen las noticias Del diario de Cooperativa Y nos volvemos a encontrar Mañana a las nueve Chau